Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días uno llegó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén. Vamos, huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros. Y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus acompañantes llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bejurín, salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, insultándole según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey y lo maldecían. Vete, vete asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a su hijo Absalón. Mientras tú has caído en desgracia, ¿por qué eres un asesino? Abisai, hijo de Ceruyá, dijo al rey, ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor. Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo, no te metas, no te metas en mis asuntos, hijo de Ceruyá. Déjalo que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo a Abisai y a todos sus cortesanos, ya ven, un hijo mío salió de mis entrañas, intenta matarme. ¿Y les extraña ese Benjaminita? Déjenlo que me maldiga porque se lo ha mandado el Señor. Quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí, cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios. Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria, tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No tendré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los cesarenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero Él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando y viéndose con piedra. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante Él y gritó a vos en cuello, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llama? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos con designios del cielo que van mostrando los grandes errores del actuar humano y la gran autoridad del actuar divino. En la primera lectura vemos a un David que es perseguido por un hombre siendo maldecido. Miren, miren de interesante. La primera lectura, un hombre persigue al Rey David y lo maldice. Le llama canalla, asesino, y le lanza piedras a él y a todos sus cortesanos. En el Evangelio encontramos a Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, que viene un hombre y se postra delante de él y le pide clemencia y misericordia. Se somete a Jesucristo. Queridos hermanos, esa es la gran diferencia que nosotros ya debemos entender. En las cosas humanas, en los términos humanos, el mundo nos va a acechar, nos va a atacar. En los términos espirituales, queridos hermanos, el mundo se va a someter. David vivió una vida desordenada. Fue contrario a la unción que había recibido de Dios. Su hijo sale rebelde. Por la rebeldía que el mismo padre inicia en su hogar. Por la rebeldía que su mismo padre trae a su casa. Recuerde, es interesante ver cómo en una casa un padre que golpea a su esposa, primero los hijos sufren, primero los hijos se quejan, le dicen a su madre, déjalo, es un abusivo, es un alcohólico, es todo, te golpea, déjalo. Y luego ellos repiten lo mismo en sus relaciones. Queridos hermanos, eso no es una cadena intergeneracional, no, es una cadena directa por la conducta que muestran en la casa. Y recuerde que las heridas que crean esta conducta, ya sea de los padres o de la madre, como cuando una mujer engaña a su esposo o deja a su esposo y los hijos sufren, las hijas se sienten tristes es el peor sufrimiento que su madre se haya ido de la casa, que su madre y todo así, luego reflejan lo mismo haciendo lo mismo en sus hogares. Queridos hermanos, esto es porque nos dejamos envolver por el actuar del mundo y no nos dejamos envolver por el actuar de Dios. En el actuar del mundo y en los términos del mundo, el mundo quiere humillarnos. En el actuar de Dios, el mundo se somete a aquel que camina en los términos de Dios. El Señor quiere invitarte a caminar en sus términos para que este mundo se someta, no por orgullo ni por glorias personales, sino porque sabe que tú eres hijo e hija de Dios. Amén.